Hay un personaje en el mundo liberal del que se ha hablado muchísimo en los últimos meses, par de años, que es Javier Milei, en Argentina. Hay un personaje en el mundo liberal del que se ha hablado muchísimo en los últimos meses, par de años, que es Javier Milei, en Argentina. Quiero preguntarte por él, por su perfil muy controvertido, mucha gente que lo adora, mucha gente que lo vilipendia. ¿Tú qué opinas de él? ¿Es un liberal real? ¿Se ha asociado incluso como en la extrema derecha? ¿Crees que es un prejuicio? ¿Cómo lo definirías tú? A ver, Javier, sin duda, él es un liberal real, liberal, libertario, anarcocapitalista. Sus ideas son esas. Es verdad que tiene un estilo muy particular, que no es el mío, pero que es un estilo que a mucha gente le gusta más, llega sin duda a muchísima más gente, y en la escena comunicativa y política es un estilo efectivo que a mí particularmente no me gusta, no lo utilizo, ni creo que es algo que debiera generalizarse, pero bueno, es que también en Argentina a quien tienen que combatir son a quien tienen que combatir, que son los maestros de la manipulación política, entonces o haces algo contra eso o eres irrelevante. Eso, por un lado. De las convicciones de Javier yo no tengo ninguna duda, o al menos las que ha mantenido históricamente. El problema que yo le veo potencial a lo que está haciendo Javier es que la política lo corrompe todo. Todo, absolutamente. De hecho, ese es uno de los motivos, quizá no el principal, el principal es que no me gusta nada, pero mucha gente me dice, oye, métete en política, que era un partido, nunca lo haré. Primero, porque no me gusta y no voy a sacrificar mi vida para hacer algo que no me gusta. Y segundo, también porque creo que si me metiera acabaría siendo corrompido por la política y tampoco quiero algo similar. Es algo parecido a, por buscar un momento un poco friki, a la conversación que tienen Frodo y Gandalf, cuando Frodo le dice, oye, te doy el anillo del poder que tú lo sabrás gestionar, y Gandalf le dice, no, porque me corrompería absolutamente. Pues aquí pasa algo parecido. Entonces, ¿de qué manera corrompe la política los buenos ideales o las buenas convicciones? Pues de entrada que tienes que hacer alianzas para ser relevante, en muchos casos, con personas que no mantienen tu ideología o que incluso, en algunos casos, pueden odiar tu ideología, pero como odiáis conjuntamente más a un tercero, os aliáis contra ese tercero. Entonces, Javier en Argentina está estableciendo una serie de alianzas con personas que decididamente no son liberales, incluso en algunos casos las podríamos calificar de antiliberales, y que, por tanto, al conjugar un programa, pues hay cosas que son muy liberales porque las trae Javier, pero hay cosas que no son nada liberales porque Javier tiene que construir puentes o tiene que tender puentes y los puentes se tienden incorporando ideas de tus aliados. Eso lo vemos con claridad, creo yo, en las alianzas también internacionales que está forzando Javier Milei. Claro, es que Milei empieza de la nada, prácticamente de la nada. Tiene que construir un partido político, un movimiento político más que un partido, y para eso necesitas reconocimiento internacional, necesitas que tus ideas internas la gente las perciba como asimilables a otros actores políticos relevantes de otra parte del mundo. Javier, ¿qué alianzas internacionales está atendiendo? Pues algunas, como por ejemplo las de José Antonio Kast en Chile, yo creo que relativamente razonables, porque es verdad que Kast viene de donde viene, viene de una tradición no muy liberal, pero el partido de Kast, incluso el propio Kast, probablemente su programa, si no lo miraba en Chile, sería un programa razonablemente liberal, salvo por algunas cosas no menores, pero en general razonablemente liberal, pero también hay otras alianzas con partidos que no tienen nada de liberales, y por traerlo al terreno nacional con Vox en España. Estuvo en una celebración, ¿no?, que Vox hizo hace un mes o algo así. Claro, Vox dentro del partido tiene elementos liberales, sí. Hay gente en Vox que es liberal, incluso gente, economistas liberales en Vox, a los que yo tengo aprecio, tengo cierta sintonía y cierta afinidad ideológica. Ahora, ¿esa gente es la que marca el discurso en Vox? No. Quizá lo marcó en las elecciones de 2019. Yo en 2019 escribí un artículo diciendo que Vox tenía el mejor de los programas económicos, porque es verdad, el programa económico de Vox en el año 2019 era un muy buen programa económico, no era revolucionario, no iba a traer a España el libertarismo, no, pero de entre los grandes partidos políticos en 2019, desde luego, era el mejor programa económico. Ahora bien, en ese artículo, está disponible para quien quiera leerlo, también decía, ahora, sería muy ingenuo pensar que el hecho de que Vox haya sacado este programa significa, primero, que lo va a cumplir y, segundo, que no pueda degenerar muchísimo en el futuro, porque dentro de Vox no solo hay liberales, que pueden ser los que han redactado este programa. Uy, perdona, que he perdido la imagen. Mi gente, hemos tenido un pequeño problema con la batería de la cámara y ya está solucionado y continuamos. Estábamos con el tema de Vox, si no me equivoco, estábamos hablando, pues, de... Primero has hablado de que en su momento el tema económico para ti era de los que mejor lo llevaban, pero luego estaba la parte B, ¿no? Estábamos, creo, aquí por ahí. Claro, sí. Yo en el artículo donde decía que el programa económico de Vox era el mejor de los principales partidos, hombre, no el mejor, el mejor es el programa de un partido político muy pequeñito y casi relevante, que es el partido libertario en España, pero, bueno, de los grandes partidos era claramente el mejor en 2019. Pero yo en ese mismo artículo también decía, cuidado, no seamos ingenuos de pensar que esto no puede cambiar y, sobre todo, de que otras fuerzas dentro de Vox, que no son solo los pequeños representantes liberales, sino también, pues, tienes democristianos, tienes conservadores y tienes incluso falangistas dentro de Vox, que, de hecho, desde el año 2009 han ido ganando cada vez más poder, pues, claro, no pensemos que esa gente que tiene una política o una visión económica totalmente contraria a la de los liberales no puede en algún momento terminar tomando el control del partido y reorientando esto. Y eso es lo que ha sucedido con Vox. De hecho, ahora mismo Vox no tiene programa económico conocido. Tenía un muy buen programa económico, si estuviese tan orgulloso lo seguiría exhibiendo, porque incluso creo que ni siquiera gente que critica a Vox por muchas otras razones, en ocasiones con razón, en otras sin ella, pero que es bastante anti-Vox, creo que ese programa económico tenían que reconocer que estaba bien hecho, aunque no coincidieran, tenían que reconocer que estaba bien hecho. Entonces, si tienes un producto electoral que es bueno y está ajustado a tu ideología, pues lo normal sería que lo siguieras exhibiendo y que lo siguieras presentando y que dijeras, mira, esto que he trabajado y qué serios somos. Bueno, ha desaparecido. No lo puedes encontrar por ningún lado y en su lugar tienes ideas casi de titulares que en muchos casos no tienen nada que ver con la libertad económica. Entonces, bueno, Javier en España ha buscado esa alianza con Vox, que es una alianza para un libertario errónea, salvo que sea una alianza como la que dice Javier que quiere construir. Y es, todo lo que no sea izquierda, todo lo que no sea de izquierdas a mí me vale contra la izquierda. Yo creo que eso es un planteamiento equivocado, por mucho que las ideas personales de Javier sobre el liberalismo o sobre el libertarismo me parezcan correctas. No todo lo que es izquierda es aliado natural del liberalismo. En muchas ocasiones es un enemigo natural del liberalismo. El fascismo no es de izquierdas. El fascismo, aunque mucha gente dice que sí, pero personalmente creo que se puede establecer una diferenciación entre el fascismo y la izquierda, aun cuando es verdad Mussolini viniera de la izquierda. Pero el fascismo no es de izquierdas. Ahora, el fascismo, por el hecho de que sea antiizquierdas, no está en el mismo lado de los liberales. El fascismo es antiizquierdas y antiliberal. Y, por tanto, el liberalismo se puede decir que es antiizquierdas o antisocialista y antifascista. De modo que no cualquier alianza vale para derrotar a un enemigo, que es verdad que es un enemigo político muy serio, pero es que te puedes aliar con otros que sean tan o más problemáticos como aquellos a los que quieres derrotar.